Hola chavales, estamos en un nuevo vídeo esta vez de hijack, madre mía, un vídeo de hijack, tío, vaya, vaya originalidad Vale, vale, no me salió la palabra, tío Estoy aquí en un live de Black Ops 2 y bueno, llevo la N94 con silenciador y cargador rápido, si no me confundo Y ahí ven las rachas que me he puesto de punto Tampoco son muy altas y tampoco son muy bajas, ¿sabes? Está ahí entre medio Vale, vale, vamos, vamos a tope, vamos a empezar a tope porque yo quiero reventar, ¿vale? Si vas aquí en duelo por equipo, no sé si te habrás dicho Vale, matamos a uno a la cabeza, empezamos bien Vale, mía Vale Madre mía, madre mía, como me estoy hinchando, ¿no? Vale, vale, oigan, que vamos por aquí Vale, 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 venga, venga, venga Me la he jugado, me la he jugado, me la he jugado, me la he jugado, está, vale, me la he jugado Estoy en campo enemigo Vale, voy a intentar a ver si pillo aquí a alguno de estos camperitos De los que se quedan por aquí con el Franco No No, tampoco, tío Vale, no pasa nada, no pasa nada, está, vale Vamos por aquí Intentamos matar a alguno Con cuidado, con cuidado, con cuidado Con cuidado ahora Con cuidado Y ahora sí Uy, uy No hay nadie, tío ¿Dónde se camuflan, tío? Creo que he visto a alguien, no Vale Ahí hay uno Le matamos Perfecto Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada Madre mía, tío Yo no sé la gente dónde se esconde, te lo juro A ver, vendrán todos por la espalda Vale, perfecto, perfecto Matamos a ese Uy, chaval, me la estoy jugando a límites ilimitables Me he quedado sin balas, tío Me he quedado sin balas Ahí va Qué gratis Uh Me la juego, me la juego Que no tengo balas Uy, chaval, me meto en el respawn Vale, vale No pasa nada, no pasa nada Reculamos Hey Uy, chaval Dolphin Dye épico Epic Dolphin Dye Tú, en serio Estoy acobardadamente acorralado Vale Tío, ¿dónde está? Uy, chaval, uy, chaval Uy, chaval Qué peligro Qué peligro, Carboroto Estoy tocatito Vale, 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 vale Tengo relámpago Uy Lo tiro por aquí Pam, pam Y pam Tío, ¿te imaginas que me he hecho? Uy, chaval Y mata a uno, pues Pensaba que me iba Pensaba que me iba hinchado algo ¿Sabes? Pero nada Mata a uno, nada Bueno, vamos por aquí Y tiene pinta de que va a haber alguno Dice Oh, le voy a matar Pim, pam, pim, pam Y le mato yo Toma Matamos a ese Uy, chaval Vamos Vale Vsat Uy, chaval Uf Uf, 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 uf No tengo balas No tengo balas, eh No tengo balas Vale, vale Tiro el drone escolta No sé qué voy a hacer En serio Uf Me están agorralando Me están agorralando ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vale, pillo, vale Pillo balas Uf 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 No, tío Madre mía Es que no tenía balas Tío, no tenía balas Bueno, bueno, bueno No pasa nada Me he sacado ahí el drone escolta A tope Vale, vale Vamos, vamos, vamos Vale, ahí viene uno Le matamos Tío Que no muere ¿Qué pasa? Vale Uf, chaval Casi mato a ese Vale Vale, vale, vale Tú, tú Estoy concentradísimo, eh Estoy a tope Me han dicho Vale, ahora salen por aquí Tú, ¿ya me la han destruido? ¿Por qué? Yo he hecho algo, tío Para merecerme eso Vale, vale, vale No pasa nada, no pasa nada Uf Dos, dos Estoy en racha, estoy en racha Ahí hay uno Vale, le matamos Uf, chaval Pero que no me dejan, tío No me dejan No me dejan ni comentar, ¿sabes? Vale, pillo el franco Uf No, no, no me las quiero jugar No me las juego, no me las juego No me las juego, no me las juego Tío, tío Un UAV, tío Mi equipo no me apoya A la causa Vale Vamos por aquí Vale, no hay nadie por aquí No hay nadie No pasa nada No pasa nada Tío, ¿dónde está la gente? Estoy nervioso Estoy atolondrado Estoy asustado No puede ser, tío ¡Qué campero! Vale, tiro Lo tiro, lo tiro, lo tiro Lo tiro Vale, Sanji Está adentro Adentro, adentro 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 Adentro, adentro Madre mía, madre mía Vaya hinchada ¡Uh, chaval! Lo estáis viendo Como me estoy hinchando ¿No? Estoy asustado Estoy asustado No puede ser esto, eh No puede ser Este arboloto Vale, vale, vale Ahí hay uno Ahí hay uno campeando Le he tocado, le he tocado Le he tocado, tío Le he tocado Madre mía Vale, tengo dos escoltas Tío, me voy a asustar Madre mía 24-1 Me estoy hinchando No muere, tío No muere Vale, vale Dron, escoltas Lo que tú sabes hacer Vamos, vamos, chavales Que gano la partida Buena esa Uno, chavales 25-1 Partidas rapiditas Se va la gente, tío Porque ya abandonan Pero sí, en este juego Nunca abandonan a la gente Uno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo El like favorito Seguidme en Twitter Comentadme en los comentarios Lo que queréis que suba Madre mía Comentadme en los comentarios Me queda más o menos Un poco raro Y el siguiente vídeo Será lo de Masacrando en Bide Y bueno Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil